Ya saben que soy un perro, parezco de los secuestros, la gente ya se la sabe, que pa' eso tengo talento, diamantes y ropa nueva, es lo que yo traigo puesto. Al crimen organizado, es lo que yo me dedico, nunca respeto amenazas, de volada pego el brinco, pues para ser un maldito, tienes que ser decidido. Cuando me aviento un perico, se me altera el corazón, cuando me aviento el primero, disfruta cualquier acción, para matar al que sea, y vengar cualquier traición. Ya saben que soy un perro, parezco de los secuestros, la gente ya se la sabe, que pa' eso tengo talento, diamantes y ropa nueva, es lo que yo traigo puesto. Al crimen organizado, es lo que yo me dedico, nunca respeto amenazas, de volada pego el brinco, pues para ser un maldito, tienes que ser decidido. Cuando me aviento un perico, se me altera el corazón, cuando me aviento el primero, disfruta cualquier acción, para matar al que sea, y vengar cualquier traición. Gracias. Gracias.